Hola como estáis, yo soy Jogo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra gente Y en este caso os doy la bienvenida a algo que me hace mucha ilusión El primero de los vídeos de esta serie que vamos a hacer en colaboración con Riot, vale A través de la cual os quiero mostrar este contenido fresquísimo Que se ha venido con la nueva expansión, con la nueva región de Surima Para acercar todas las nuevas cartas, campeones, nuevas mecánicas Un poquito más a la comunidad y que nos vayamos familiarizando con todo este nuevo estilo de juego que se viene Sobre todo gente, comentaros que el contenido mostrado evidentemente no está en su versión final Por lo tanto puede estar sujeta a cambios Y sin más dilación vamos a darle al primer mazo del día de hoy Con los Ascendidos, Nasus, Renekton y Azir Madre mía la que se viene, vamos a Jogo Bueno gente, en este caso vamos a hacer una rápida review a este mazo de los Ascendidos, vale En el que tenemos 40 de 40 cartas de la región de Surima Muy interesante porque ya me lo comentabais mucha gente en los vídeos anteriores del canal de Youtube Que nos habría esta posibilidad de poder jugar monoregión Lo cual a muchos de vosotros os molaba, ¿no? Cobra mucho sentido ya que con el disco solar enterrado Que es el hito este de Surima, vale, uno de tantos Tenemos que al comienzo de la partida robamos una copia Siempre y cuando todas las cartas son de Surima Gente, así que está muy interesante pues esta variedad, esta posibilidad que tenemos de robar estos discos En los mazos Mono Surima Y además, mazo muy interesante donde vamos a tratar un poquito de jugar Para mostrar las mecánicas nuevas que se vienen con esta región Como ya digo, de forma muy divertida Ya que hemos incluido en este arquetipo los 3 campeones Gente, llevamos las 3 copias de Azir Que va a ser nuestro campeón más early Nos va a ir dando bastante juego Vamos a ir creando esos soldados de arena Luego llevamos 2 copias de Renekton Que digamos que es nuestro campeón de transición Que también se puede poner tochísimo Y llegar a pegar muy fuerte Pero por último llevamos esa copia de Nasus Que va a ser el que se va a ir engordando Y el encargado de hacer finisher en la partida Vamos a echar un rápido vistazo también a las cartas Llevamos por aquí extenuación Que mucha gente pues lo había comentado El hechizo de LOL Muy probablemente, ¿no? Demasiadas similitudes, se parece muchísimo Y ya sabemos que tiene esta palabra clave Concentración en la cual pues Era todo ese texto Que se ha reducido como teníamos por ejemplo Con las gemas de Tarik En solamente esta palabra clave Como esos hechizos de ráfaga Que no se pueden jugar en respuesta No se pueden jugar en combate Pero sí que nos respetan el no consumir la acción ¿No? Porque se tratan a efectos como un hechizo ráfaga Y luego llevamos varias unidades también interesantes Pues para ir buscando esa progresión Tanto con Azir como el finisher con Nasus ¿No? Guardián de las dunas Que está muy bien Es un coste 1 2-1 Y cuando le invocamos Invocamos un soldado de la arena ¿Vale? O sea, ya es una unidad con Endeble Que va a ir directamente a morir Esto luego gente Según vayan saliendo los mazos meta Lo vamos a poder combinar con un montón De los campeones Que ya tenemos en el juego De los campeones core Y van a salir una burrada de mazos Pero recordemos que el objetivo del día de hoy Pues es echar un vistazo A todo lo nuevo que está por venir ¿Vale? Las mecánicas y las nuevas cartas Así que tenemos aquí Una variedad increíble Luego tenemos aquí Otro hito gente Que al jugarlo con predecir Tenemos esa cuenta atrás de menos 2 Que invocaríamos esta unidad 2-2 ¿Vale? Para ir generando mesa Luego tenemos aquí Roca moldeada Que me parece una carta buenísima Una copia Pero yo creo que esto Se va a jugar muchísimas copias En muchísimos mazos Ráfaga Concedemos al aliado Más 1-1 esta ronda Que ya de por sí Pues decimos Pues mira Más 1-1 de ráfaga Ni tan mal ¿No? Coste 1 Pero si hemos invocado un hito Esta partida Le damos más 3-1 En su lugar Simplemente por haber Invocado un hito Gente Simplemente Da igual que esté en juego Da igual que lo hayan destruido Muy buena Cronomante En ciernes Por 2-1-2-3 ¿Vale? Que al jugar Tenemos esa mecánica De predecir Nuevamente Muy buena Para los mazos Que vayamos a hacer Basados en torno a predecir Salta rocas Por 2-1-3-1 Que cuando se invoca Invocamos arenas turbulentas ¿De acuerdo gente? Que es un hito Que cuando se invoca Un enemigo Muero para aplicarle vulnerable Está bien en el aspecto De que es un 2-1 Hay que tener en cuenta Que todos los hitos Nos van a ocupar Bastante mesa Tenemos bastante Tipoditos para jugar Pero bueno Luego tenemos a Zir ¿Vale? Que está muy interesante Murete 1-5 Vamos a ir generando Más soldados de arena Tampoco quiero que esto Se convierta en una review De mazo gente normal Como cuando estamos Haciendo ya los mazos Generales Simplemente pues quiero enseñar Un poquito las cartas Por encima ¿Vale? Ya entraremos más en profundidad Cuando vayamos subiendo Los mazos meta Otra carta de coste 3 Ya he dicho que soy muy fan De todo este tipo de stats Que si has subido de nivel Un campeón Tus campeones Y tu nexo se curan Dos de vida Así que muy buena Esta unidad gente Siempre y cuando Ya hayamos conseguido subir Algún campeón de nivel Para ir buscando esa curación ¿No? Un murete con coste 3 Que además tiene pues Efectos añadidos Y muchas, muchas, muchas Más cartas de Surima Por supuesto Auge de los ascendidos ¿Vale? Hechizo lento Coste 7 Ya conocemos esta carta Todos los aliados ascendidos De nivel 1 Suben de nivel Muy interesante Porque esto combinado A los ascendidos Gente Más el disco solar Vamos a conseguir Que esta cuenta atrás Se pulverice Desaparezca directamente Y que se nos llene El juego de animaciones Que es lo que vamos a tratar De hacer Si podemos con un campeón Si podemos con dos Si podemos con la santísima Trinidad de ascendidos Sería la hostia Pero bueno Eso depende De el orden de cosas Y como sucedan A lo largo de la partida ¿No? Pero es lo que vamos a buscar Enseñar las mecánicas Y buscar esas animaciones Super chulas Que tienen los campeones De surima Gente Luego tenemos también Más cositas De coste elevado Cuchilla Boomerang Lento Un aliado Golpea al enemigo Más fuerte Y al más débil Y dos copias por aquí De fuego espiritual Aquí tenemos otro hito Gente Ya digo que no quiero Entrar en profundidad Así que simplemente Vamos a darle A una partida de prueba Para ver todas estas Nuevas mecánicas Parte de ellas Porque evidentemente No tenemos todas las cartas Hay muchas Así que si perder más tiempo Vamos a ello Go Bueno gente En el día de hoy Vamos a probar Este arquetipo De mono Surima No llevamos Ninguna otra Región Para apoyar Y así Tenemos asegurado Ese disco ¿No? De inicio Contra un mazo Muy fresco De tres Y el ise Fresquísimo Vale Vamos a quedarnos Con ambos campeones Tenemos ronda una Ronda una Ronda uno Asegurado Mira Hemos sacado El triplete De mano inicial O sea Hasta el coste De seis Tenemos Muy importante Este detalle Gente Que si todas Las cartas Son de Surima Robamos Una copia Directamente Al inicio Se agradece Mucho Vamos a ir Metiendo El puero Vamos a Friretear Más Tres Más Uno Le daríamos Creo que Vamos a Zampar Tres Vale Avanzamos Uno No hemos Hecho Predicción For now Vamos a Vamos a Metiendo Este Me puede Pegar Bastante Lo voy a Dejar Abajo Simplemente Uno Uno Le podríamos Dar el Más Tres Más Uno En caso De necesidad También ir Buscando Sombras Está Muy bien El combo De Azir Para ir Hinchando Nasus Venga Vamos a Hacerlo Vamos a Hacerlo Va Vale Si que decide Bloquearnos Ahí Vamos a Llevarnos La mesa Y está Fresquísimo Ese Más Tres Más Uno Gente Ráfaga Nos ha Venido Bien Por este Tema Por Ir Teniendo Calentito A Nasus Sacamos Renetton Vale Arañas Que en principio Pues nos Van A pegar Y Realmente Pues van A entrar Esos Tres Unidades Asesinadas Unidades Asesinadas Importante Vamos Con ese Nasus 6 6 Tal Cual Osea Es que Parece Top Dequeado Vamos A dar Ese Menos Uno Menos Tero Y Vulnerable Del Tirón Tres No tengo Para jugar El Depredador Podemos ir Hinchando Más Todavía Nasus A la vuelta Yo creo Que Tres Me va A tumbar A Renetton Entonces Me lo voy a dejar Tornado Ya Ha liado Golpeado En unidad Si mueren Los campeones Salidos Tienen Más Dos Más Dos Estén Donde Estén Cinco Lento No puedo Hacer Nada más Aquí Nos sacamos El soldadito Vale También También le viene Muy bien A tres El tema De las muertes Hay que tenerlo En cuenta O sea Nosotros Vamos hinchando Nasus Pero Uff Vale Tenemos aquí Otro abrumar Coste cinco Pero evidentemente Creo que Va a ser Nasus Lo que vamos A jugar O podríamos Hacer el triplete De campeones En mesa Es que Me puedo Llevar Al tres ¿Qué hago Tío? Me llevo A tres Es una Pobre Ya Estamos Usando Una Pobre Ya Ya Vale No tenemos Predicción Navegar Ruinas Para abajo Fuertísimo Pegando De seis Con abrumar Escudo Hechizos Que rico Avanzaríamos Diez Rondas Vamos a meter A Nasus Que ya Farmeado Bastante Y a la vuelta Subimos de nivel A los dos No quiero terminar La partida Pero si que quiero Que Nasus Vaya pegando Una hostia Con el soldadito Vale Vale Toda la partida Ha sido para esto Por favor Queremos Como de animaciones Rechazar Dejonia No No hay Ojo Animación Tras animación Es que esto Con el triplete En mesa Tiene que estar Fresquísima Esta jugada ¿Eh? Azir Con Nasus Que guapada De animaciones El disco Tira para adelante Dámelo todo Mamá Nasus Más para arriba Todavía Que guapada Animación Por dos O sea Es como estar Viendo una película Diecisiete 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 Y diecisiete Pero bueno Claro Que si tienes Los tres en mesa Gente Te hinchas aquí A chupar animaciones O sea A ver animaciones Tú El señor Animaciones Al otro Ojo al detalle El cambio del mazo Al mazo del emperador Madre mía Ahora se vienen Cosas rotitas De la mano De Azir Ok 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 Preparar el ataque Está fresco Básicamente Básicamente Ya estaría Así que Ya estaría Mira que señorito Mira que señorito En vestidor 5-2 Es que No sé No sé No entiendo Mucho de esta región Gente Que fuerte Está Que fuerte Bueno gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si es así Darle muchísimo apoyo Con el botón De like Vale Compartirlo también Si así lo deseáis Porque cuanto más apoyo Reciba el vídeo Más rápido iré subiendo Las siguientes entregas De esta miniserie De acercándonos A la región De Surima Cualquier cosa Que queréis añadir En comentarios Como lo que más os ha gustado Lo que tenéis más ganas De probar Cualquier duda Sugerencia Gente Lo podéis hacer Como siempre Aquí abajo En la cajita O a través De mi twitter Arroba YugoGames Con tres y O de mi tweets Yugo Con tres y Barra baja Tv Dicho todo esto Gente Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Que espero que sea muy pronto Adiós